Procuraremos terminar la obra de los daneses, aunque sea en etapas. No importa que la nación le dé la espalda al campo pampeano, no queriendo financiar la obra, la haremos con financiamiento propio y demostraremos que este gobierno, junto a su pueblo, pueden hacer lo que hay que hacer para mantener a la provincia de La Pampa en producción. En tal sentido, ya estamos construyendo el canal del Camino de Deslinde que une la laguna de Cortina, en Reálico, con el cauce del río Quinto, impidiendo que entre agua desde el sur de Córdoba a la provincia de La Pampa. Y ya vemos cómo comenzaron a bajar los niveles de agua en superficie en todo el norte provincial. Habrá que hacer también algunas canalizaciones imprescindibles para llevar el agua al mar, como reconoció el señor secretario. Se necesita de una política nacional clara en ese sentido. Será necesario hacer en la provincia de Buenos Aires las canalizaciones necesarias del río Quinto que nos afecta de sobremanera. Para eso necesitamos que la provincia de Buenos Aires entienda que hoy el Meridiano Quinto es un muro que impide el normal escurrimiento de las aguas y que por eso hacen falta más alcantarillas. No porque lo pida La Pampa, porque es lo que dice el Código Civil. No se puede interrumpir el curso del agua.